Abrazo, 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 abrazo a Granel, abrazo, abrazos, abrazos, si sirven los abrazos, con ocillo a dos por uno, abrazo, abrazo. Quien dijo que todo esta perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó al río, yo vengo a ofrecer mi corazón. Es importante abrazarnos porque es una respuesta al odio que hemos recibido, al miedo que hemos recibido, a toda esta angustia que hemos tenido, creo que tenemos que encontrar una manera de pacificar y hermanarnos nuevamente. Entonces creo que los abrazos nos ayudan para compartir esta energía con todos. Gracias. 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 Gracias.